En la Casa Museo Guillermo Quevedo Sornosa se llevó a cabo la ofrenda floral a la puerta de los mártires y paquireños. La doctora Zoraida Chávez nos habla acerca de esta actividad. La Casa Museo año tras año se presenta con la ciudad de Zipaquirá haciendo un homenaje a nuestros mártires y paquireños en la puerta de los mártires. Recordemos que esa es la puerta que tiene como testigo mudo la historia de la ciudad de Zipaquirá y en ella hacemos con la presencia de la administración municipal, de las autoridades civiles, religiosas, las autoridades como la alcaldía municipal, el consejo municipal y pues hacemos un homenaje muy sentido a nuestros mártires y paquireños el 2 de agosto, luego nos trasladamos al Tedeum y el día de mañana miércoles, el jueves 3 de agosto es el día en donde conmemoramos los 201 años de los mártires y paquireños. Allí se va a realizar un desfile, invitemos entonces a toda la comunidad y paquireña para que participe él mismo. Claro que sí, pues con todo el sentido patrio, todo el cariño por nuestra querida Zipaquirá, pues invitarlos para que estemos presentes en todos los actos que se están desarrollando para la conmemoración de los 201 años del sacrificio de nuestros mártires y paquireños. ¿Un trabajo que viene haciendo la Casa Museo en mantener la identidad zipaquireña? Nosotros normalmente llevamos 34 años con la Casa Museo, 50 años con nuestra Fundación Nacional Zipaquirá Funzipa honrando nuestra identidad zipaquireña a través de las diferentes manifestaciones artísticas, sociales, a través de nuestra historia y sobre todo nuestra identidad zipaquireña.